Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Mercedes no duda para nada del compromiso de Lewis Hamilton con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos su jefe de equipo, o sea el austríaco Toto Wolff, también apoya al corredor británico obviamente su piloto estrella en sus reivindicaciones y bueno, y antes de comenzar con este video quiero decirles que les vuelvo a reiterar que voy a volver a apoyar a Hamilton para esta nueva temporada 2021 de la Fórmula 1 para que obtenga su octavo título y así sea el primero en batir el famoso y difícil récord de 7 campeonatos de mi favorito toda la infancia el alemán Michael Schumacher y bueno, y además también para ser el primero en llegar a las 100 victorias lo cual ya está muy cerca, de hecho hasta ahora tiene 95 y lo voy a apoyar para la primera carrera que es el Gran Premio Bahrein para que obtenga su victoria número 96 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, no es ningún secreto que desde hace unos meses Lewis Hamilton ha dado un cambio radical en cuanto a sus pensamientos y en sus actos públicos de hecho, luego de estas manifestaciones muchos pusieron en entredicho su compromiso con el deporte algo acerca de lo que no hay ninguna duda en la escudería Mercedes bueno, luego de que el piloto inglés haya renovado por una temporada más con la escudería Mercedes y de que afirmase que va a seguir luchando contra las desigualdades un año más hubieron algunas personas que interpretaron estas palabras en el sentido de que Hamilton estaba minimizando cada vez más sus tareas en la Fórmula 1 y en el deporte a pesar de esto, parece ser que en la escudería de la estrella no hay ninguna preocupación eso fue lo que dijo el director del equipo de la estrella, Toto Wolf y estas fueron sus palabras no, no hay ninguna duda de su compromiso en primer lugar, él disfruta mucho las carreras nosotros disfrutamos trabajando juntos y discutimos mucho sobre todo pero tiene toda la razón, los tiempos cambian bueno, como sabemos, el austriaco apoya al corredor inglés en las desigualdades que actualmente está combatiendo existen nuevas prioridades para todos nosotros en términos de la forma en que vivimos en este mundo es un apasionado de sus iniciativas contra el racismo y la desigualdad creo que es justo que un piloto que ha ganado 7 campeonatos se dé a sí mismo la flexibilidad en su mente para decidir lo que quiere hacer en el futuro bueno, no va a haber otro capítulo como el de este invierno europeo bueno, una vez que aseguró eso Wolf afirmó que si Hamilton quisiera renovar las discusiones no se van a alargar tanto como en este 2021 y esto fue lo que él dijo hemos acordado que queremos negociar mucho antes este año para así evitar una situación como la que tuvimos en 2020 para no quedarnos sin tiempo y estar en la incómoda posición de que no queda tiempo antes del comienzo de la temporada esa es también la razón por la que solo firmamos por un año para permitirnos discutir el futuro de las carreras y fuera de ellas por más tiempo y con el tiempo necesario de hecho, creo que si Luis continúa compitiendo querremos hacerlo juntos y lo discutiremos en breve bueno, eso fue lo que dijo para terminar el mimísimo Toto Wolf en unas palabras que dio para el medio motorsport.com y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao